¿Cómo un equipo de fútbol fue fundado por niños en honor a otros niños y militares que combatieron una de las guerras más terribles que se han visto en América Latina? Pues ven, ya averiguo la trágica historia del Rubio Ñu, aquí en Punto Cero. Bueno gente, en este canal hemos hablado de muchos equipos de fútbol, de diferentes países y de distintas jerarquías, pero nunca había hablado sobre un equipo paraguayo. Y claro, lo más obvio era comenzar un video hablando sobre los grandes de aquel país, como Olimpio o Cerro Porteño. Pero considero que el Rubio Ñu, a pesar de que futbolísticamente no se destaca demasiado, tiene una de las historias más lindas de todo este deporte en general, y que ejemplifica muy bien la cultura y la guerrilla historia paraguaya. La vida del Rubio Ñu comienza muchas décadas antes de su fundación, ya que en 1864 comienza una de las guerras más sangrientas en la historia de América Latina, ya que en ese año ocurre la Guerra de la Triple Alianza, en donde básicamente era un conflicto bélico que enfrentaba Paraguay versus la unión del Imperio de Brasil, Argentina y Uruguay. Las causas de esta guerra aún en día son discutidas, pero es simple, esta guerra fue ocasionada por problemas en la frontera entre Paraguay y Brasil, ya que antes de la guerra, Paraguay tenía una salida al mar por el Atlántico. Pero Brasil, que justamente es vecino de Paraguay, quería tener una mayor influencia en el continente, y convertirse en un verdadero imperio. Y es por eso que quería tener el control de la zona paraguaya, para así poder tener mayor influencia en Uruguay. Y este último país aceptó unirse con Brasil, ya que en ese momento los uruguayos pasaban por una grave crisis social y económica, y básicamente los militares brasileños ayudaron a Uruguay a hacer una revolución. Y en cuanto a Argentina, ellos también se unieron a la Alianza de Brasil y Uruguay, ya que los argentinos también tenían problemas fronterizos con Paraguay, ya que en concreto, la provincia de Formosa y la provincia de Misiones, antes de la guerra, eran propiedad de Paraguay. Pero claro, la pregunta es, ¿por qué se tuvieron que unir tres países para hacerle la guerra a uno solo? Y la respuesta es, que por aquel entonces, los paraguayos estaban creciendo económicamente, y se estaban transformando, poco a poco, en una potencia en Sudamérica. Pero claro, toda esa proyección en Paraguay, se fue al carajo luego de la guerra, ya que cualquier país que pelea solo contra una alianza de tres países, tiene obviamente la de perder. Y lamentablemente para Paraguay, así fue, ya que luego de la guerra, en aquel país, se vivió una grave crisis en todos los sentidos, ya que se estima que Paraguay, perdió el 40% de su antiguo territorio, y murieron más de 300.000 paraguayos, entre militares y civiles. Y este punto, es muy importante para entender, la importancia del equipo del Rubio Ñu, ya que básicamente, al llegar al final de la guerra, la Fuerza Armada de Paraguay, quedó en cero. Pero, literalmente desapareció, de todos los fallecimientos que hubo. Y ante esto, para acabar la guerra, la cual solo terminaría, si el presidente paraguayo Francisco Solano moría, pues se llamó literalmente, niños de 9 a 15 años, para combatir. Y esos niños, estaban junto a adultos mayores, y mujeres en la zona de guerra. Ya que como dije anteriormente, no había más personas en Paraguay. Y de hecho, toda esta crueldad, se vio en la batalla de Acosta Ñu, la cual fue una de las últimas batallas, de la guerra de la triple alianza. En donde ahí se vio, que el imperio brasileño, conformado por más de 20.000 militares, todos ellos bien armados, luchaban contra solo 3.500, niños, ancianos, y mujeres paraguayas. Y aquello fue una verdadera masacre. En donde se estima, que al final de la guerra, Paraguay perdió el 90%, de su población masculina. En donde básicamente, las mujeres fueron las encargadas, de reconstruir aquel país. Y con eso, llegamos al año de 1913. En donde casi 40 años después, del final de la guerra, un grupo de niños soñadores, enamorados de su cultura y de su país, decidieron crear un club de fútbol, en conmemoración, a aquellos niños mártires, que fueron obligados a combatir, en una sangrienta guerra. Y a aquel equipo de fútbol, lo llamaron Rubio Ñum, que es otro nombre, con el cual se conoce aquella batalla, de los niños paraguayos. Y en cuanto a los colores del club, estos también tienen un significado detrás, ya que el conjunto albiverde, eligió el blanco, que significa la pureza, e inocencia de la niñez, aquella que les fue quitada, a esos niños mártires paraguayos, y el verde, fue elegido en señal de la esperanza, la esperanza en un futuro mejor, y que fue clave para levantar, a todo un país devastado por la guerra. Y sobre el ámbito futbolístico, no sé si luego de la historia, que les acabo de contar, importa en algo lo que pasa en la cancha. Pero solo para complementar, decir que el Rubio Ñum, generalmente, ha pasado su vida deportiva, en segunda división. Es donde desde el año 2017, que no pisa en la máxima categoría de Paraguay. Pero, más allá del rendimiento deportivo, esperemos que la historia del Rubio Ñum, siga viva, y en la memoria colectiva, del pueblo paraguayo. Y sobre todas las cosas, que continúe el recuerdo, de aquellas jóvenes víctimas, de esta dolorosa guerra. Y bueno gente, hasta acá el video de hoy, espero que te haya gustado. Es cierto que es un video muy diferente, más histórico que futbolístico, pero consideraba que era importante mencionarlo, para así poder entender, de mejor manera, la historia del Rubio Ñum. Así que dale like, suscríbete, comenta y comparte. Dime que te gustaría ver en futuros videos. Yo soy Punto Cero, nos vemos.